Bien chicos, hoy estaba así, como quien quiere la cosa, scrolleando por las redes sociales y encontré una publicación que no me la mandó nadie, la encontré yo sola, de 10 frases insólitas del fútbol y quería analizarlas una por una con ustedes. A ver, me parece excelente. Vamos con la primera. ¿Qué dijeron? Personajes icónicos del fútbol. Claro, porque no solamente eran futbolistas, sino que eran reconocidísimos futbolistas del fútbol argentino e internacional. Empezando por Carlos Tevez, que en junio de 2007 dijo, a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa. ¿Viste cuando te repetí de la hambre y hablás? Ya uno podía pensar. No, 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 a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa. ¿Pero qué quiso decir, en realidad? No sé. ¿Tú tenías hambre de una hamburguesa? Desconozco. A ver, análisis de texto. Sí. Análisis de texto. A medida que uno va ganando, se hamburguesa. Sí, se hamburguesa. No sé qué quiso decir. Sí, sí, sí. Porque encima no lo puedo relacionar con ninguna otra palabra. Claro. De... Ah, se hamburguesa. Mi madre me manda un WhatsApp y me dice, se burguesa. Ah, se burguesa. Un saludo a mi mami, que me está escuchando. Un llorador. A Marianita Val. A Marianita le mandamos un saludo, que ahí nos está explicando. Porque claro, nosotros interpretamos lo primero que una hamburguesa. Sí. Una de coso, del McDonald's, qué sé yo, no sé. ¿Existe la palabra? Y es otro significado. Se burguesa. Claro, se burguesa. Se burguesa, como que se va enriqueciendo. No, él dijo, se hamburguesa. Bueno, bueno. Qué bruto. Se vuelve amigo de la yuta. Doble trita. Es buenísimo. El que viene es terrible, chicos. A ver. Es terrible. Yo lo leí, no lo podía creer. Ahí. Porque Edison Cavani, en la Copa América del 2015, dijo, como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil. Chicos, geografía cero. Cero geografía. Cavani a marzo. Geografía. No, no, no. A todo esto una pregunta. ¿Son personas de acá, Argentina, o es en general del fútbol? No, es en general. Porque tenemos acá, tenemos, bueno, luego vamos a Podolsky. Yo, obviamente, no conozco mucho de fútbol. Alemán. Fútbolista uruguayo, futbolista uruguay, exdefensor chileno. Tenemos un par de todo el mundo, ¿eh? Arrancando con los de aquí. Los de aquí cerca. Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil. Mirá que yo soy bastante mala en geografía, pero sé que Jamaica no queda en África. Pero bueno, es terrible. Hablando de geografía, me hizo acordar a TikToks, en los cuales se veía que se le preguntaba a adolescentes estadounidenses dónde quedaba Argentina. Y no saben. Y siempre dicen Europa. Sí, sí, sí. Nunca América. América no. América no se toca. Porque América son ellos, supuestamente. Vi uno similar. Bueno, no veo TikTok, sino que los publican en Instagram, cómo se hablan. Hay dos hermanos, gemelos. Sí. Que tienen como si fuese, ¿cuál es el juego que tenías? La respuesta acá en la frente. Sí. Y la tenía que ir a... No me acuerdo cómo se llama el juego. Sí, adivínalo con mímica, qué sé yo. Entonces se le pusieron artista italiano reconocidísimo de Renacimiento. Dijeron, ¿la vincuí? ¿La vincuí? No. ¿La vincuí? La gente necesita ir a la escuela, eso pasa. Sí. Sí, así es, ¿eh? Terminen la escuela, chicos. Terminen la secundaria, vale la pena. Estudien. Estudien, claro, estudien. No hagan como yo que no terminé el maternal. ¿Por qué? ¿Por qué esos datos randoms y turbios que tenemos que escuchar? No importa, no importa, la dejamos pasar. No será del fútbol, pero otra frase célebre de Matías Herrera, no hagan como yo que no terminé el maternal. Matías Herrera 2021. Matías Herrera 2021. Perfecto. Yendo al puesto número 3, tenemos al mismísimo Cristiano Ronaldo. Uy. El dicho. Sí. ¿Qué dijo? Fuerte y claro, corto y conciso, perdimos porque no ganamos. Y papu, a ver. Aplausos. Papu, lógicamente. Na, 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 na. Anashe. Me llegó al corazón, la verdad, que no lo podía creer cuando lo leí. Dije, claro. Joder, qué gran historia. Era eso. Tiene sentido, ¿no? Ahora todo tiendo. Todo tiene lógica. Todo cuadra. Fue un antes y un después. Pero claro, ¿cómo no pensé eso antes? Te di quedar como un idiota. No nos pongamos, por favor, a hablar en neutro porque la cosa fue deficia. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿De qué estás hablando, Willis? Perdimos porque no ganamos. Tiene razón igual. Tiene lógica, ¿no? Razón tiene. Es como, justifique su respuesta. Perdimos porque no ganamos. Claro. ¿Por qué perdieron? Porque no ganamos. Listo, ya está. Justifique su respuesta en más de dos frases. Difícil, difícil. Igual, ojo, ¿eh? Porque yo esto de perdimos porque no ganamos, que es como bastante rebundante y es muy obvio y es una respuesta que uno no daría porque... Porque es obvio. Porque es obvio. Yo creo que también hay que tener en cuenta la actitud del futbolista frente a los periodistas que en una de esas están hinchadas las pelotas los futbolistas. Y vienen y les hablan y les hablan y les hablan y les hablan. ¿Por qué perdieron? ¿Por qué no ganamos? Sí, tipo... Colta. Ahí tenés. Hay que ver el contexto de las frases. Exactamente. Hay que tener... Pero bueno, a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa, yo no creo que haya otro tipo de contexto como para no... ¿Me entendés? Jugamos bien. El rival fue mayor a nosotros, pero pudimos matarnos. Jugamos por la banda. También teníamos dos llegadas a largo, pero no, re bien el partido. La verdad que fue un partido muy difícil. Fue un partido muy difícil. La verdad que fue un partido... Un partido muy complicado, se nos vino por el centro, por las bandas. Me encanta y me encanta. Después vino el abuelo al día, después se nos llevó la pelota, vino un perrito, después entró... Fue difícil, creo que los compañeros no nos pudimos comunicar muy bien. La nariz, la nariz. Todos los futbolistas se rascan la nariz. ¿Por qué? ¿Le dan a las fafas? Y después estamos muy concentrados en la pelota en vez de nosotros mismos y nos jugó en contra. La retenía. La verdad que fue un juego muy duro por la banda del lateral, por la raya del lateral. Fue medio complicado. Agarran y siempre miran para el costado. Fue un partido muy difícil y miran como a quién buscan, buscan la respuesta. Sí, 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 buscan a alguien que tenga el cartelito. Están diciendo el deletron, pero que dice, sí, seguí así. No, eso no. Sí, sí, sí. Bien, Sergio Ramos. No sé quién es Sergio. Yo no entiendo nada, igual. Sergio Ramos es jugador. Ahora lo googleo a Sergio Ramos. Agustín Coseli. ¿De dónde es Sergio Ramos? El de Real Madrid. El de Real Madrid. Sergio Ramos, un papi chulo. Un papi chulo. Ojos de toda. Ojos de toda. Sergio Ramos es un hombre muy bonito. Sofía Mairal. ¿Qué dijo Sergio Ramos? Bueno, Sergio Ramos me encantó lo que dijo. Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros, el básquet. Ay, no, Sergio Ramos. Sergio Ramos, por favor, no me la bajes así. ¿Cuánto te apuesto que eran los mismos niños? Sí, ¿cómo sabías? Igual está el, tenés el básquet, pero tenés el otro que tiene el cesto, pero tiene, tiene, no tiene, tiene fondo. Ah, claro. Capaz que quiso referirse a esos dos. Pero es lo mismo. No, 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 baloncesto y básquet es lo mismo. No, bueno, sí, pero capaz que quiso referirse a esos dos porque son similares, nada más que, bueno. No, es un deporte súper. Es lo mismo el básquet y el básquet. En el campo de la trice, cerca de mi casa, tienen esa canchita. Ya sé, pero igual, es como muy, muy particular. ¿No te metás con Sergio Ramos? No, es lo mismo, lo acabo de bullear, es lo mismo, chicos. Así que, Sergio Ramos, me la bajaste un montón, no puede ser que no distingas, baloncesto de básquet. A ver, por favor. Bueno, chicos, por algo se dedica al fútbol también, ¿no? ¿Puedo abrir un palante? O sea, si se dedicara al baloncesto o al básquet, que es lo mismo, estaríamos en un problema. Pero viste. Se dedica al fútbol, chicos. Tengo a alguien para mostrarles, ya que August mencionó los hombres más exys de fútbol. Un piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc. Sí. Uh, re lindo. A ver. Buscále Charles Leclerc. Ah, no sé, el 19 de Islandia. Yo lo único que sé de futbolista y cosas es el 19 de Islandia. Piloto actual de Ferrari. Tiene 22 años, creo, es de Monaco. No, mentira, busqué. No, eso claramente no es porque tiene... No, 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 no. Foto en blanco y negro y ya tenía 90 años, así que imagina, debe estar bajo tierra. Charles Leclerc. 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 Ah, acá, 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 acá. Ojos de toda. Es un divino. Es ojos de toda. Y R es chico, debe tener 21 años. R es chico, tiene 13. Y más chico. Siempre recuerden que seguramente este hombre dijo alguna barbaridad, una boludez. No, no, no. Como estos futbolistas. No, 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 es rápido, rápido. Seguí con... Le mandamos un saludo a Charles Leclerc. Leclerc. Leclerc, que nos escucha todas las mañanas, eh. Papu. Papu y Jai. Sí, así es. Bien, por otra parte, tenemos al delantero italiano de los 80, Alessandro Altobelli, que luego de... ¿Qué? Hace así. ¿Quién es? Coseli. No lo conocés, delantero de los 80 de Italia. Ah, ¿qué lo hice acá? No, no, no. De la nada era reculta. De la nada sabía todo. Sí. No, no. Que, bueno, luego de una victoria se ve, quiso agradecer. ¿Qué dijo? Y dijo algo así como, quiero agradecerles a mis padres. En especial a mi padre y a mi madre. Y sí, ¿quiénes son tus padres? Pero bueno, ojo, porque también hay que ver acá el contexto. Porque uno puede repetir las cosas, ¿viste? Que en la oralidad no es tan... Cuando vos lo leés en la escritura, en la literatura, te choca a la vista, ¿no? Sí, obvio. Sí. Como que ahí empezás a ver el error. Repetime lo que dijo. En la oralidad, en la oralidad, uno puede decir, lo puedo decir yo. Bueno, quiero, estoy acá en Estación Online, quiero agradecer a mis padres, en especial a mi papá y a mi mamá, que siempre me acompañaron. Como que uno lo repite, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad. Porque sus padres sean, ¿me entendés? No, estamos justificando. Este se puede justificar, ¿no? Este lo justifico. El de la hamburguesa, no. El de la hamburguesa. El de Jamaica en África, tampoco. O sea, son cosas que no se justifican. Menos. Pero este puede ser así, porque en la oralidad uno puede llegar a ser rebundante. Sí. Igual eso de Jamaica es más racista que ignorante. Es que en realidad sí. Es más racista que ignorante. Es medio racista. Yo lo... Sí. Relacionó Jamaica con África por, no sé. Mirá, Cavani, no sos Charles Leclerc, así que cálmate, papu. Sí. Así que bueno, nada. Yo a Alessandro Altobelli te banco. Yo lo banco, yo lo banco a Alessandro. Sí, Alessandro. Alessandro. Bueno. ¿Quién prosigue? Who's next? Bueno, dice Nelson Pedetti, que es exjugador uruguayo. ¿No? Ahí va el uruguayo. ¿Viste cómo sé? Arré que lo dice acá. Nelson Pedetti dice, vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba. Fue un gol de odontología. ¿Qué? Eso no le encontré ningún sentido. No, para, para. No tiene sentido. ¿Cómo? Vi al arquero adelantado y se la tiré para arriba. Fue un gol de odontología. Una jugada de laboratorio. Claro, me parece que hay una manera de explicar. Antológico. Antológico. Ah, se dice antológico y el señor dijo odontológico. Bueno. Pero panfa, panfa, panfa. Hay que ser panfa. Ay, por favor. Esto pasa cuando relacionás algo y terminás tirando cualquier cosa. Esto pasa cuando no estudias. No, mentira. Es que también pasa cuando no estudias. Lo que pasa cuando uno está nervioso dice, aparte, porque a mí me pasa, que yo hablo y por ahí se me cruzan las palabras y lo digo. Y más vos pensá que están viniendo de un partido en el que están agitados, están con muchas cosas en la cabeza, así que puede pasar y es más pasó. Puede pasar. Lo dijeron. Esto es muy bien decir. Son cosas que pasan. Pero ya lo de... Lo de Jamaica no se justifica. Lo de Jamaica yo creo que no. No, eso no se justifica. Lo de hamburguesa me parece que también es un poco de... Eso puede ser igual. Sí, pero los chavones terminan de jugar un partido, están en otra pensando otra cosa, están pensando qué se van a comer con el de la hamburguesa. Claro. Deben estar muertos de hambre, cansados. Así es. Quieren descansar, lo que menos quieren hacer es hablar con un periodista mientras le dicen cómo te fue en el partido, qué te sentís, qué va a pasar en los próximos días. A ver, pará, flaco. Dame un respiro, a ver. Bueno, entonces este se puede llegar a justificar, pero el que viene ahora es indefendible, gente. Upa. Es completamente indefendible. Le mandamos un saludo a Murci Rojas, el exdefendor chileno que nos escucha todas las mañanas, siempre nos manda mensajes con muy buena onda. Pero en esta ocasión le vamos a sacar un poco de mano porque dijo lo siguiente. ¿Qué dijo? Del país al que iré no puedo contar nada. Solo voy a adelantar que es un equipo brasileño. ¿Qué vas a Brasil, capo? ¿Qué? No puedo creer. O sea, estás adelantando que es un equipo brasileño, pero no podés decir al país que vas de dónde es el equipo. Ah, es muy... A menos que haya una colonia de Brasil portuguesa que se haya independizado en los últimos diez años. Claro. Y capaz que, bueno, se dijo equipo brasileño. Pero después, ¿qué pasa? Esa ciudad se independiza de Brasil y ahora no forma más parte de Brasil. No, después de esa frase, esa colonia se independizó por fuera de la frase. Totalmente. Fue el quiebre, fue la grieta. La grieta, claro. Murci Rojas fue la grieta. Es como cuando rompes algo y después decís, bueno, se rompió un poquito. Bueno, vamos a romperlo todo así, mañanas. Claro, así ya no lo reciclo. ¿Quién dijo esa barbaridad? Murci Rojas, el ex defensor chileno. Depende, si está bueno o no, no lo cancelo. Ah, Murci Rojas, qué caro. Murci, que tenés, papá. No, qué caripera. Qué caripera que tenés, papá. Y en tercer lugar lo tenemos a Lucas Podolsky. Hola. Hola, Agustín Coseli con nosotros. No, le dimos la palabra. Bienvenido a Agustín Coseli en la mesa de ti. El terrible cambiazo de segundo tiempo, el señor Mati Herrera buscó a Celi. ¿Qué cosa? Mati, estás más clarito. Estás más clarito, dice. Mati, ¿qué te pasó? De repente. Qué grande. Bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y la ironía de arrancar un programa hablando de las frases insólitas del fútbol, cuando el señor Coseli tiene el programa de fútbol. Lo dejamos afuera. Sí, 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 lo dejamos afuera. No pasa nada. Ya es que Mati quería salir un ratito acá en la mesa. Es que teníamos que hacer un bloque, hablemos sin saber. Pero no hablamos de fútbol en sí. Sí, obvio. Aparte, es un día más tranqui hoy, ya estamos cerrando la semana, mañana vamos a estar porque, bueno. Claro, porque es Navidad, chicos. Claro, Navidad. Feliz Halloween. Están emulando las frases. Sí. Bueno, Lucas Podolsky, futbolista alemán, ¿no? Sí, sí, es verdad. Él no estuvo en el mundial que nos ganó, ¿no? No, se la goce. Ah, claro. No, no es que metió el gol, pero me parece que estaba. ¿Estaba? No sé si estaba o en el anterior, no me acuerdo. Bueno, el señor Lucas con K dijo lo siguiente. El fútbol es como el ajedrez, pero sin dados. No sé qué clase de ajedrez jugará. O sea, tenía dados del ajedrez. No sé qué clase, qué tipo de ajedrez jugará. Para analizar. Sí. El fútbol es como... Como el ajedrez. Pero sin dados. Yo sabés, gente, te hubiese entendido esa frase porque viste que siempre se dice como que el fútbol es una batalla estratégica, bastante práctica. Se puede ver como el ajedrez. Sí, sí. Pero se puede decir como con dados, en todo caso, como con un poco de azar. Claro, con un poco de azar, la pelota también, pero con pelota. Como que pudo haber transformado, pero bueno, dijo... Sí, es bastante metafórico. Muy poeta el señor Lucas. Sí, la verdad que sí. Muy poético lo que dijo. Muy metafórico. ¿A eso no sabía que era poeta? Pero para pensar. ¿Tenés una frase de George Best ahí? Yo, porque si no la tenés la cuento yo. Que la verdad que esa me encantó. No, Mostaza Merlo sigue y Gustavo Vizcaizacu. Esta frase de George Best, quiero que la escuchen porque la verdad que me encantó cuando la escuché, en mi, ¿cómo dijo? No me acuerdo en qué año, dejé el alcohol y a las mujeres. Fueron los 15 peores minutos de mi vida. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? George Best se llamó. Uno de los mejores, jugar la historia de uno de los clubes más grande de la historia del Manchester United. Sí. No, no, no. No llegaba tanto. Polémico, ¿no? Tranqui. Una vida de excesos. Fueron los peores 15 minutos de vida, dijo el hijo de mi. Y bueno, viste, la gente, hay gente que necesita. Cada uno vive como quiere. Cada uno vive como puede y como quiere. También eso está bueno, las frases soberbias del fútbol. Eso también están buenas. También. Estas son un poquito más brutitas. Son un poquito, claro, son un poco más brutitas. Y hablando de brutito, vamos a pasar al puesto número 9. A ver. A Mostaza Merlo, chicos. Lo acabo de leer, yo no lo puedo creer. Ay, no tengo miedo. A ver, a ver, a ver. A ver. Se ve que le preguntaron, alguien le preguntó, ¿cuántos pulmones tenés? No. No. Y el señor contestó lo siguiente, que ¿cuántos pulmones tengo? Uno, como todo el mundo. No. Ay, no, chicos, ese hombre que vaya, que vuelva a la escuela, por favor, se lo pido, señor. Vuelva a la escuela. Aparte, me mata como, tipo, la manera en la que lo pudo haber dicho, tipo. Claro, sí, sí. Mirándolo al periodista, tipo, ¿cuántos pulmones tengo? Tipo, sabiéndosela toda. Como, claro, como, ¿qué estás preguntando? Vuelva en biología a cero. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo, Mostaza Merlo, que hoy se está enterando que no, que no todo el mundo tiene un solo pulmón. Papu, tenemos dos pulmones. Tenemos dos. ¿Eh? Gatorade. 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 Ah, no, sí, eso fue terrible, con Bilardo, que había, creo que había ido jugando, sabiendo que eran campeones ya, entonces fue con el champán. No. Y dijo, él decía, estamos festejando Berfudo, ¿viste? Que es un espectáculo, entonces se tiene que festejar. Sí, claro. Y bueno, llegaron las autoridades y le dijeron, no se puede entrar con alcohol en la cancha. No, 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 señorita, esto es Gatorade, le dijo. Gatorade. Sí, sí, todas las pumas en el piso ahí del champán, pero no era Gatorade. No importa, Gatorade. Sí, lo vi, la cajita. Sí, fue tremendo. De Gatorade. Qué horrible, chicos. Bueno, y culminando con este top 10 de frases insólitas, se viene la de Gustavo Vizcaizaku. No me suena así. Vizcaizaku, que es un futbolista uruguayo. Me suena a que me suena. Dice, sí, me siento muy bien físicamente. Eso es, entre otras cosas. Gracias a la dieta que me proporcionó la nutricionista, basada en hidrocarburos. Se moría. Se moría, literalmente. Se moría. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? Me llenó la nutricionista. Señor, usted sabe lo que consume, conoce, está informado. ¿Me pasas el número de tu nutricionista? Porque me quiero morir. Porque la necesito. Te recomendaron la nutricionista de Carlos, ¿viste? De El Rayo Macuil. Estaba fuerte en vida. La del Rayo Macuil. No pisa en el fantasma, en el alma sola. Sí. Fósiles. Fósiles. Así que bueno, ahí culminamos el top 10.